Háblame de ti, cuéntame de tu vida, sabes tú muy bien que no estoy arrepentida. Y como dice, de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás una y otra vez, una y otra vez. Siempre volverás, aunque ya no siento el más amor por mí, solo tengo. Es más fuerte, el amor, el amor, el amor, el amor. Háblame de ti, cuéntame de tu vida, sabes tú muy bien que yo estoy. De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás una y otra vez, una y otra vez. Siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo tengo. Yo tampoco, no tengo nada que sentir, y eso es mi amor. Pero lo extraño, como lo extraño, y no cabe duda, y es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Puerto Rico. La, 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 la. La, la, la. Que no sientas amor por mí, sé que regresarás a mí. No puedo preguntar que la costumbre es más fuerte que el amor. La costumbre es más fuerte que el amor. ¿Cómo te extraño? Cariño, ¿cómo te extraño? Pero, ¿cómo te extraño? No hay nadie como tu amor, no hay nadie. ¿Cómo te extraño? Este mundo no puedes olvidarme. Pero, ¿cómo te extraño? Aunque sientas rencor por mí. ¿Cómo te extraño? Sé que volverás. ¿Por qué? Extraño. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 sé que volverás.